Literalmente esto está creando problemas en los gimnasios culturistas y deportistas que van a entrenar, no solo culturistas, que se sienten en un ambiente que no les gusta, incluso hay gente que ya está discutiendo con estas personas que generalmente son chavales jóvenes o chicas jóvenes, pero también hay mayores y adultos que están enganchados al gimnasio. Y mi recomendación es, si vais a ir al gimnasio a mirar el móvil y a conectaros a las redes sociales, por favor, quedaros en vuestra casa. Por una parte, interrumpís el buen funcionamiento al ocupar una máquina y no ceder vuestro sitio, por otra parte, el ambiente que generáis es literalmente patético. Una persona que está entrenando una extensión de cuádrices, que los he visto a una pierna mirando el teléfono, he llegado a ver una chica hace poquito en una polea, tirando en la polea y el móvil colgado en las placas, literalmente es una pena como la tecnología ha enganchado a las personas y no los dejan ni siquiera beneficiarse de los beneficios físicos y psicológicos del entrenamiento con pesas. Porque en el momento que tú estás conectado a un teléfono, tú estás perdiendo todas las conexiones de mente, músculos, neuronales y beneficios. Y evidentemente hay personas a las cuales te dirán, bueno, pues les dices que se quiten, que te cedan la máquina, etcétera, etcétera. ¡Gracias!